Ya casi sale el sol La noche fue larguero, mi amor, hasta que amare yo Si no subió la noche, echemosle la culpa De lo que aquí sucedió, yo no sé qué pasó Pero tú te pegaste y bailaste conmigo Solo en la luna tengo detectivo No me acuerdo ni de lo que hicimos Pero qué rico fue Esa es la manera en que nos conocimos Si pasó algo fue porque quisimos Mami, me fumamos y juntos nos fuimos Y ya, mami Sube, sube, sube la temperatura Sube, amanece y no recuerdo cuando en mis brazos te tuve Y yo no sé qué sucedió Como la química se dio Y tú te pasó cuando yo prendí un blanco Yo te ofrecí, me dijiste que no No fumaba que tú, era sana que tú, no le hacían a la marihuana Pero tú me pegaste, bailaste conmigo y me besaste Bebiendo, rumiando conmigo Ya, mami, me fumaba que tú, no le hacían a la marihuana No pensamos, no tocamos y borrachos nos dijimos disparate Y bailamos y bebimos, fumamos y bebimos Ya casi sale el sol La noche fue el alguero, mi amor, hasta que amaneció Se nos subió la noche, echémosle la culpa al alcohol De lo que aquí sucedió Yo no sé qué pasó Pero tú te pegaste, bailaste conmigo Solo en la luna tengo detectivo Yo no me acuerdo ni de lo que hicimos Ay, pero qué rico fue De la manera en que nos conocimos Si pasó algo fue porque quisimos Mami, me fumamos y juntos nos fuimos Y ya, mami, me fumaba que tú, no le hacían a la marihuana Y ya, mami, me fumaba que tú, no le hacían a la marihuana Pero de aquí seguimos pa' la playa Yo no sé si te trajiste toalla Pero tú vas para donde yo vaya Yo pregunto y acusamos la raya De la confianza porque tú y yo Dormimos junto a la noche Yo no me acuerdo pero la dos se llegue Pero por si las dudas vamos a hacerlo y también La vida es corta y hay que vivirla porque solo se vive una vez Uno de hoy y uno de mañana no sé si te vuelvo a ver Y yo quiero besarte como te he besado ayer Como dos desconocidos que solo se va a placer Ni siquiera me hace tu nombre Y aquí estoy yo con usted En la misma cama en un cuarto de hotel Y lo hicimos Y está la marihuana Y ya Aquí está la marihuana No, I'm sorry One and one One and one